Este es el momento exacto en el que Cameron Herring se enteró que era sentenciado a 24 años en prisión. Cameron tenía 18 años, vivía en Tampa, Florida, y cuando terminó la secundaria, sus padres le regalaron un Ford Newstang negro. El 23 de mayo de 2018, Cameron y su hermano Tristan fueron al gimnasio. Allí se encontraron con un amigo llamado John Barrino. A la salida, cuando terminaron de entrenar, John se fue en su propio auto y los hermanos Herring se fueron en el Ford Newstang negro. Cuando llegaron al semáforo, se quedaron los dos autos uno al lado del otro y a los chicos se les ocurrió la idea de jugar una carrera. Al mismo tiempo, una madre con su hija comenzaban a cruzar la calle. Su nombre era Jessica y la hija se llamaba Lilia. El golpe fue directo. John logró esquivarlas, pero Cameron las atropelló a las dos. Momentos después del impacto, el marido de Jessica, David Robonel, pasó por la escena del accidente y vio toda la conmoción, pero jamás se hubiera imaginado que las víctimas eran su esposa y su hija. Se fue a su casa, vio que no había nadie y llamó a Jessica. Cuando su esposa no le respondió el teléfono, él supuso que quizás ella estaba viendo el accidente. Volvió a la escena a ver si ella estaba ahí y ahí se dio cuenta de que el cochecito que estaba destrozado en el medio de la calle era el de su propia hija. Jessica falleció ese mismo día y la pequeña Lilia al día siguiente. John y Cameron, los conductores, fueron enjuiciados. A John le dieron 6 años de prisión y 15 de libertad condicional y a Cameron le dieron 24 años de prisión. El juez dijo que no notó remordimiento en Cameron, quien tenía historial de involucrarse en carreras de autos. Cameron sigue en prisión al día de hoy y aunque mucha gente lo condena, también hay muchas personas que lo apoyan y dicen que él era muy joven en el momento del accidente y que no tiene la culpa. ¿Vos qué opinás?